El ex-bull del Chicago, Bill Cartwright, es el nuevo entrenador de la selección mexicana de básquetbol en lugar del español Sergio Valdeolmillos, así lo confirmó el Comité Olímpico Mexicano y la CONADA en conferencia conjunta. Valdeolmillos se va del tricolor luego de haber logrado la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 en Campeonato FIBA Américas 2013 y calificar a México al Mundial por primera vez en 40 años, llegando hasta la segunda ronda del certamen. Bill Cartwright toma el control del trío a unos meses de que se celebre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, donde está obligado a tener una buena participación. Para MVM Deportes, Jair Toledo.